Hola, hola. Hola, hola, Moñe. ¿Qué onda? Pues hoy vamos a hacer un video, bueno, más bien, bienvenidos al programa de Uli Geller y la Moñe. La Moñe. Pero hoy vamos a hacer un video de el típico viernes en Cuernavaca. ¿Cómo se ve la autopista? Viernes antes de Semana Santa. Cinco carriles, señores, y están todos ocupados y obviamente nosotros en la fila. Viernes vacacional. Ahorita me venía preguntando por qué tan llena, pero pues sí, sí, hay razón de. Miren nada más cómo venimos. Siendo las 2.15 de la tarde, viernes. Viernes vacacional antes de Semana Santa. Y está a reventar el paso express. Cinco carriles, todos ocupados. Y en época de estar guardados en casa. Y miren nada más esto. Guardados en un coche. Pues siguen guardados. Incluyéndonos. Bueno, pero nosotros no vamos de vacaciones. Bueno, no. Bueno, ya después de contestar a la llamada. Este, para todos nuestros queridos suscriptores y quien nos ve por este canal, el paso express de Cuernavaca, se le llamó así hace como, ¿cuántos años la remodelaron? Bueno, porque antes era autopista. O era el, ¿qué se podría decir? Era el autopista. Model de 2016. Por ahí, ¿no? Donde se hizo muy famoso este, este paso express. Porque cuando lo estuvieron ampliando y de pavimento pasó a ser de concreto hubo un socavón. Hubo un hoyo y hubo problemas, pero bueno. Bueno, entonces para los guayabenses y todos nuestros amigos que ya no. Morelenses. Morelenses que ya no, este. Ven diferente esto. Esto es un paso express para que el tráfico sea más rápido, sea más fluido. Y está abierto a, ¿cuántos? ¿Cuatro carriles? Cinco. Cinco carriles. Cinco y obviamente tiene sus desviaciones y lo que pasa es que estamos haciendo ahora sí que un cuello de botella, ¿no? Ajá, por ahí. Aquí se va a reducir hacia, hacia dos carriles. Por el puente de Palmira, ¿no? Ese también es nuevo. Exacto. Pero vean cuánta gente hay. Y de ida, ¿eh? O sea, de México a Acapulco. Sí, de norte a sur. O sea que aquí vamos a poder ver a toda la gente que viene de la Ciudad de México a lo que es Morelos, lo que es Guerrero, ¿no? La parte de Taxco, que también es muy concurrido. Sí. Que es Acapulco. Sí, me imagino que no todos van a Acapulco, ¿verdad? Van, me imagino que también van a, este, a Teques, a Xochitl, a Taxco. Los que llegan aquí a Morelos. Ajá. A Cojutna. Sí, no todos están, este, con dirección a Acapulco, pero sí está, bueno, el San Quintín. Bueno, y aquí están también reparando, no puede ser. Pintando, más bien. Sí. O sea, que tantito los que venimos y tantito que están arreglando. Estamos a la altura de Tabachines. No sé si recuerden este fraccionamiento muy grande y muy prestigioso Tabachines, donde suele, suele haber gente famosa que vive ahí o tiene casa de fin de semana ahí en Tabachines. Que, por cierto, quitaron todo lo de, había como árboles, ¿no? Ahí en Tabachines. Ahora se ve totalmente el edificio a la entrada. Ha sido remodelado todo esto. Esto es un típico viernes en Morelos. Que no habían sido así ya, ya era más fluido. Yo creo que por eso lo ampliaron. Yo creo que por eso, este, se supone que lo ampliaron para que no hubiera esto. Pero yo creo que ha crecido más, este, el tráfico vehicular. No, y que la gente ya quiere salir, obviamente. Así que si salen, tomen sus precauciones, cuídense mucho. Ah, otra. Es típico que cuando hay estas aglomeraciones, tráfico, se ponen a vender. Ahorita que están vendiendo a las típicas bombitas para los memes, ¿no? Pero sí, de repente encuentras al que vende el boli. Las aguas. Las aguas. Los, estos, mordiscos, que es, este, galleta con chocolate. El sol está lo que da, ¿eh? El calor está. Estamos a 33 grados. ¿A 33 grados? Sí. No, pues sí. Pero yo creo que ya aquí se siente más por el calor de los carros, por el reflejo del sol en el cemento. Demos de estar un poquito más. Ay, no, bueno. Pues bueno, nada más queríamos mostrarles esta, esta, este. No sé si se ve ahí toda. Ah, ahí está la entrada de tabachines que ya no, te digo que quitaron toda esa zona arbolada. Hagan sus comentarios, pregunten, opinen. Suscríbanse, denle la campanita para que estén notificados. Luego, luego les avisen cuando subamos un video nuevo para ustedes, con mucho cariño, se los estamos haciendo. A todos los que viven en Estados Unidos, que nos han mandado, pues, muchas felicitaciones, muchas gracias. Gracias, seguiremos trabajando para todos ustedes. Muy bien, les vuelvo a recordar que estamos, ah, ahí está el que vende las paletitas Coronado. Por si se, paisanos, si se acuerdan de las Coronado. Y que a Uligueler le encantan. Sí, usualmente las compro. Ahorita ya no, pero sí las compro. Este, entonces decimos que estamos en, ah, y Cacahuates, también. Estamos en la altura de Acapatzingo y Tabachines, en el famoso puente de Tabachines. Pues, cuídense mucho, compartan, denos like. Acuérdense que el compartir nos hace nosotros hacer más videos para ustedes. Ahora, eso es todo, maña. Eso es todo. Cuídense y bye, bye.